bueno amigos hoy estamos en un vídeo totalmente diferente como es el título haters bueno espero que realmente se queden hasta el final del vídeo para que entiendan todo por favor quédense hasta el final del vídeo que va a durar poco pero creo que realmente lo vean hace unos días exactamente hace dos o tres días yo estaba en la facultad o sea porque yo estudio estaba en la facultad y digo voy a leer el youtube a ver cómo va el vídeo que subía hace una hora estaba diciendo ese mismo día pensando y bueno cuando llego a mi casa después de los comentarios y ver que alguno le gustaban otros que no llego a mi casa y veo que tenía 15 dislikes y 25 likes una cosa así por el estilo bueno entonces lo primero que hice fue revisar a ver qué dije mal fui a ver los comentarios fue a ver fue a ver todo y hay un ejército de haters no sé yo no los cree porque es imposible no tengo tiempo ustedes saben que bueno no saben pero yo estudio o cursos hago todo entonces yo no tengo tiempo para esas cosas de niño de tres años entonces un youtuber me insultó o sea varios youtubers me insultaron diciendo de que de que yo había creado un ejército de de bots para insultar a él para meterle dislikes una cosa así por el estilo estúpida en el cual yo me puse a revisar y realmente yo no fui porque yo no puedo no tengo tiempo entonces le dije la verdad lo que realmente pasó y yo no me creía no me creía no me creía no me tuve que más o menos convencerlo entonces hay dos youtubers que tienen 200 suscriptores que no voy a decir quiénes son pero que realmente que realmente me insultan o sea que me insultaron esos días ese día y bueno fue una cuestión así por el estilo entonces bueno la verdad que estoy un poco cansado de que haya pasado esa situación vídeos tan buenos y por culpa de estos dos haters el canal se está cayendo la mierda por culpa de esos dos mogólicos que me metieron 15 dislikes que ahora son 25 y en otro vídeo son 30 entonces la verdad que estoy un poco confundido enojado con ellos porque la verdad te cagan o sea te cagan directamente ahora las visitas no son la misma los suscriptores no son la misma por ejemplo ahora vamos a ver el contado de suscriptores que lo tengo que ver en el celular que estaba buscando eso pues todo así no es lo mismo ya la verdad es un poco cansado de que pase estas cosas porque la verdad yo soy un youtuber humilde tengo 13 mil suscriptores pero soy humilde y ayudo a los más grandes perdón a los más chicos a llegar a la misma distancia que yo entonces no no sé por qué no sé por qué la verdad bien espera ahí está cargando bien tenía ayer 860 hoy 810 por por culpa de los niñetos de mierda que me meten dislike y la gente no le gusta no le gusta eso entonces bueno nada más era para que se queden hasta el final del vídeo era para decir eso si llegamos a 100 likes y perdón a 60 likes y a 100 visualizaciones en menos de una hora trataré de que a las 8 de la noche horario argentino y una de la mañana horario español más o menos para que tengan idea voy a subir una serie o sea un vídeo que yo tenía pensado que tenía que grabar que era el de bail gordo que le hice una fue su canal le dije suscribanse a su canal que se yo y los voy a saludar era nada más para decir eso y realmente espero que me apoyen y nada gracias y este vídeo está sin música perdón pero creo que realmente se quieren hasta el final chau chau